¡Ey! 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 ¿Dónde están los chilenos? ¡Arriba las copas! ¡Ey! 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 Música Tanto tiempo de estudiante, que cosas no más aprendiste Sigue, 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 nada más Tanto tiempo de estudiante, que cosas no más aprendiste Ser borracha, parrandera, eso 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 no más aprendiste Tanto tiempo de estudiarte, de cosas nomas aprendiste Ser borracha, barranera, de eso 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 nomas aprendiste ¡Vamos ahora! ¡Ahora sí! ¡Ey! 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 ¡Eso! Sigue, 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 sigue rebotando, sigue cantando Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita ¡Ey! 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 Luchy y San Diego Chico María ¡Ey! 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 ¡Clubro! ¡Ey! 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 ¡Una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita! Eh, 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 cariño, cariño, cariño Y los amigos de Pari, 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 arriba las manitas Eh, 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 eso, con cariño, con amor Mis amigos de Yamor, 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 Yamor Eh, 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 cariño, cariño, cariño Son parteaditas, son parteaditas, mamá Una boquita sensual, una boquita sensual Eh, 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 eh Pari, ay, duro, ay, duro Esa sí, eh, 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 eh Venganos, venganos, cubretos, ya